Este amor tan fatal que atenaza mi mente está fiel de ti estas ansias vehementes este calor de infierno que me abraza la gente perdonándote todo tu pasado presente pero no puede ser, no ir hacia ti sería dejar en el camino de mi vida los restos de mi hombría ay, arráncame 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 Dios mío esta idea amor y voz de desearla siempre sobre todas las cosas siempre siempre de ti siempre pero no puede ser, no y ir hacia ti y ir hacia ti no 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 no